Muy buenas chicos, chicas, os traigo un super truco de un suscriptor de nuestro amigo Gonzalo. Vamos a verlo porque es muy muy interesante. Arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, buenas noches, Christopher. Como me dijiste en su día, estoy haciendo un vídeo para cómo proteger tus pilotos de tu camión. Dependiendo de qué modelo de pilotos tendrías que tener los elementos que te voy a decir. Esto es muy fácil. Se coge una cámara de esas antiguas que teníamos, cuando teníamos camiones más viejos. Y se corta por la mitad para abrirla y se hacen pequeños cortes. Que luego te grabaré, te seguiré poniendo cómo se corta y tal. Pero bueno, el tema es este. Componente. Una goma, lo veis fácil. Tinta aislante. Un cúter. Una tabla y una especie de regla para poder cortarlo. Y que corte bien y no te deje, pues ya me entendéis, pequeños aristas que pueden hacer que el corte vaya para abajo. Ahora, voy a pasarte al tema del camión. Cómo está montado esto. Esto es facilísimo. Yo no voy a hacer el vídeo de demostración porque todos lo vais a entender. Se trata de esto. La goma, este es un piloto Scania convencional. Lo veis, ya está cedida porque esa goma es más pequeña pero se va cediendo. A tu piloto le coges, le abres los tornillos y le limpias por dentro. Y luego le pones cinta aislante. Así. Coges esta goma, que te la voy a cortar luego para que veas. Y tan fácil como esto. La pones aquí. Haces así. Y ya proteges tu piloto. Este piloto no le va a entrar el polvo y en el agua hasta que se rompa la goma y la cinta aislante. El único problema que hay es que para cambiar las bombillas, pues hay que soltar todo. Pero bueno, esto es recuperable y la cinta aislante no. Pasemos atrás. Todo depende de qué piloto hayáis montado. Puede haber pivotos triangulares, pivotos más grandes. Pues eso, pues se coge otra cámara de estas. Tan fácil como esta. Ahí veis la cámara que ha salido donde le voy a hacer el corte. Y aquí está cinta aislante. Se limpia todo por dentro. Todo lo limpia, las bombillas y todo para que quede bien curioso por dentro. Le pasas la cinta aislante. Y luego, pues ya sabéis, la gomita. Le ponéis la gomita aquí. Y ahí. Ya tenéis los piloto protegidos. De todo. Del agua, de la nieve, del polvo. Cuando vosotros de noche encendéis los pilotos. Bueno, esto no es, parece un piloto viejo. Pero cuando lo veis, esto ilumina como uno nuevo. También tengo los de freno también. Digo, los de atrás. También tengo reforzado. Pero lo tengo reforzado. No tengo tripa de bicicleta. Pero cuando cojo una tripa de bicicleta, le hago aquí a estos pilotos traseros. Y a estos reforzados con cinta aislante. Y bueno, ya veis. Vamos a ver. Os voy a demostrar cómo se corta como último paso. La tripa de goma. Se pone aquí. Esto, este un poquito, ya me entendéis, si no le dais la vuelta. Para que es un poquito más convencional. ¿Qué queréis un ancho de tal? Ponéis la reglita. Marcáis. Y esto es lo importante. El cortar muy limpio para que no le salga ningún pelillo a la goma y no salgan aristas. Si no, se iría corriendo para adelante y se desconcharía. Aquí está el truco de la mendruta. ¿Habéis visto? Ya tenéis una goma para proteger vuestros pilotos. Madden Bilbao. Amigos, un saludo. Adiós. Espero que os haya gustado el truco, truco, truco de Gonzalo. La verdad que es muy, muy bueno. Te evitas que entre mucho polvo y mucha agua en los pilotos. Así que nada. Hasta el próximo. Chau. Chau.